Estás dando la espalda a la cámara y muchos estudiantes serían agradecidos por eso. Pero oiga, ¿qué opinas del 3% de la candidatura de Jaime Bailey a la presidencia? Muy buena, excelente. Yo sí, te doy mi voto, Jaimito. Jaime todavía no está preparado para eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser más serio, pues, la política es seria. Jaime Bailey, presidente, estamos contigo, ¿qué le parece? Está loco eso. ¿Por qué está loco? Claro, ¿cómo va a ser eso? Jaime Bailey, presidente, estamos contigo. Ahí digo, espere. ¿Por qué agrega la presidencia a favor? Acá ha tirado mi clase en la cabeza. Agravar al señor. Muy bien. Para no olvidar con su rostro. Tiene esta forma, joder. ¡Consar! Hola, Burnio. ¿Cómo le va? Maestro, lo maestro, ¿cómo estás? Jaime Bailey, presidente, estamos contigo, ¿qué le parece? Este, Jaime Bailey, pero ahí le falta la, en vez de la E, le falta la I. Jaime Baile le han puesto. Jaime Baile, ¿qué pasa? Baila, pues. ¿Por qué baila? Baila con Tongo. Hay que apoyarle a Tongo, P, y a López, para que sea una dupla, ¿no? Una dupla. Una dupla para el presidente. ¿Usted votaría por Jaime o no? Tenía que pensar, y tenía que ofrecerme Bailey, P, cómo es la situación también, ¿no? Es la persona más amable que hemos encontrado por acá. Oye, mira, qué coincidencia, no se preocupe, y saludo para 90 segundos para todo el equipo, P. Jaime Bailey, presidente, porque yo quiero que tú seas la mejor opción. Jaime Bailey, presidente, porque yo quiero que tú seas la mejor opción. ¡Olé! ¡Eso! Muchas gracias. Jaime Bailey, presidente, vamos a esperar que pase rápido. ¿Esto es de rápido, no? Sí. ¿Y va rápido o no? Sí, más o menos. Fue más rápido que el metropolitano, seguro. Ah, va a ser. Jaime Bailey, presidente, estamos contigo. No, no estoy con Bailey. ¿Por qué? No vale nada, Bailey. Pero ahí dice Jaime Baile, ¿verdad? Es otro. Jaime Baile. Ah, ya, entonces bailaré con él, pues. ¿Y con Bailey? No, tampoco. ¿Con Tongo? Con Tongo. ¿Por qué no pudiste? ¿Por qué? Ya tú sabes. Tenemos 3% ya. ¿Ya? Cuando estén a Cisco, me entrevistas. Y muere y comenzó con uno. ¿A Cisco? ¿Cuántas de la polla del APRA nomás? Ya, no, la gente no es tan confundante. ¡Ja, ja!